Lindo de llenar decir que mi pueblo es indígena, pero cuando indígena mueres, nadie le saca la cara. Los indígenas reclaman sus derechos, ahí mismo mandan los hermanos policiales, porque los policiales también son nuestros hijos de indígenas. Y entre sus hermanos narazas, haz el afrentamiento. Los hermanos Kukama están reclamando sus derechos, porque viven en un mundo de plata, en un mundo de petróleo, y no son atendidos. Si ustedes llegarían allá uno por uno, es lamentable la tristeza que viven mis hermanos indígenas allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!